Bien, muy buenos días. De nuevo, muchas gracias por haber aceptado esta breve interrupción entre una sesión y la otra. Vamos entonces ahora ya a abocarnos a la sesión que nos convoca en estos momentos. Y le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglich Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Locio. Presente. Señora Eugenia Césariego Melgar, representante de la sociedad civil, de la Junta de Propietarios del Edificio Malecón 28 de Julio, número 545. Presente. Señor Marlo Ánguez Bambaré, representante de la sociedad civil, de la Junta Vecinal, número 5B. Presente. Señor Manuel Ortiz de Ceballos González Vigil. Señor José Carlos de la Fuente Suárez. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada sesión del Consejo de Coordinación Local de la Fecha. Y vamos entonces a entrar en materia. Presentación de la ordenanza número 442-MM, que crea el Consejo Distrital de la Juventud de Miraflores, a cargo del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, y propuesta de candidatos que conformarán el Comité Electoral del Consejo Distrital de la Juventud de Miraflores. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Carlos Contreras, que es nuestro gerente de Desarrollo Humano, queremos saludar la presencia en la sala de la señorita Tania Von Herrera, que es la Secretaria Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. Pediríamos que se ponga de pie para que la puedan conocer, por favor, y además para que la puedan seguir a través de las cámaras, según la transmisión de Miratv. Muchas gracias por su presencia esta mañana acá. Doctor Carlos Contreras, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días con todos los presentes, con todo el consejo. El día de hoy me toca a mí presentar el Consejo Distrital de la Juventud y la razón por la cual vamos a solicitar la conformación del Comité Electoral. Como saben, el Consejo Distrital de la Juventud es una idea que se ha ido forjando a lo largo de cuatro meses de trabajo a partir de un congreso que se realizó el año pasado con jóvenes del distrito. Este congreso, como todos, llega a unas conclusiones, a un desarrollo, a un despliegue de trabajo y un grupo de jóvenes, un grupo impulsor, es el que comenzó a desarrollar la idea de conformar el Consejo. Esto implicaba reuniones de trabajo que no han tenido aquí en el Salón de Actos. Estas reuniones de trabajo además han estado acompañadas con instituciones del Estado, como el Senaju, la OEA, la ONP, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, que han sido instituciones que han ido justamente con la información que le daban a los jóvenes construyendo lo que sería después la Ordenanza 442. Ordenanza que fue justamente aprobada por el Consejo el jueves 23 de abril y que conformaba en ese entonces la ordenanza que nos ayuda a Miraflores a ir impulsando esto. Uno de los artículos, bueno, la razón de ser este Consejo es un espacio de convergencia y participación de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que viven en el distrito de Miraflores. Es un espacio de diálogo, análisis y propuesta concertada entre los jóvenes, la municipalidad, instituciones públicas o privadas que desarrollan actividades a favor de los jóvenes. Este consejo tiene como objetivo promover la participación protagónica de los jóvenes, fomentar el desarrollo de actividades que permiten el fortalecimiento de las organizaciones juveniles en el distrito, promover lineamientos de juventud y participación de distintas modalidades, mecanismos acordes a sus expectativas de desarrollo distrital, fomentar los establecimientos de espacios de articulación entre los diversos actores y agentes para la temática juvenil dentro del desarrollo distrital. El Consejo Distrital Juvenil, luego de varios debates, propuso la composición de la siguiente manera. Serán 17 jóvenes, de los cuales 16 son jóvenes vecinos de Miraflores de diferentes áreas y organizaciones del distrito. De los 16 jóvenes, 7 serán elegidos por áreas territoriales y 9 por su pertenencia a alguna organización. Aquí lo que estamos buscando es la representación de los jóvenes de dos maneras. De manera territorial, es decir, por el área donde viven, y también de acuerdo a la pertenencia a alguna organización que esté impulsando algún tipo de actividades en el distrito. De esa manera están las áreas 1, 2 y 3, que tendrán de acuerdo a su dimensión, tres consejos juveniles para el área 1, tres consejeros juveniles para el área 1, dos para el área 2 y dos para el área 3. Para que se pueda desarrollar esta elección, de hecho van a inscribirse jóvenes, y la idea de que participe la mayor cantidad de jóvenes es que esto pueda ser público, es que se conforme primero un comité electoral. El comité electoral, dice en el artículo 19 de la ordenanza en mención, estará conformado por tres miembros jóvenes del distrito de Miraflores, propuestos al consejo con coordinación local distrital, el cargo es adhonoren. Los miembros del comité electoral no podrán ser candidatos del consejo distrital de la juventud. Es decir, que los jóvenes que van a formar parte de este comité electoral no van a ser consejeros juveniles. Ellos solamente participan en el desarrollo de la elección y van a ayudar a darle transparencia. Ellos en todo momento van a contar con la asesoría, la asistencia técnica de las organizaciones que han venido ayudándonos y apoyándonos para la conformación del consejo distrital de la juventud. Que vuelvo a repetir, está la OEDA presente también aquí en el auditorio, como parte de las diferentes instituciones que muestran su disposición para ayudar, colaborar, y también observar el desarrollo de este proceso. Consideramos que este proceso que estamos desarrollando es un modelo a ser replicado también en otros municipios y esperamos que en todo caso sirva siempre como un espacio de ejemplo para otros municipios. La gerencia de desarrollo humano, al conocer el trabajo que tenemos con los jóvenes, es decir, todos los programas juveniles están bajo la gerencia, tanto los ACL como en este caso, por ejemplo, el programa que tenemos hoy día, un día con el alcalde y el congreso juvenil y este desarrollo. Ha sido encargado la gerencia el poder buscar dentro de los jóvenes que participan aquellos que reúnan las condiciones de transparencia que nos permitan a elegir o conducir la elección de los consejeros distritales juveniles. Es por eso que me es grato presentar a tres jóvenes del distrito. Una de ellas es Romy Navarro Loaiza, de 22 años de edad, egresada de la Facultad de Educación de la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Jesús, participante activa del programa ACL y perteneciente al Grupo Impulsor. Grupo Impulsor, vuelvo a repetir, es el grupo que luego del congreso juvenil ha venido reuniéndose y desarrollando la ordenanza y ahora está queriendo participar también, consideramos que sea así, parte del comité electoral. Michelle Sirgua Bolo, 19 años de edad, estudiante de Administración de Empresas de la UPC, Miraflorina y participante del programa ACL desde el 2012 y también pertenece al Grupo Impulsor. Y Susan Gorbina Llerena, 20 años de edad, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, Miraflorina, directora y fundadora de la ONG Cantati, que se encarga del fortalecimiento y desarrollo de niños con hogares de bajos recursos. Susan es una joven destacada del distrito, que desarrolla obras sociales en otro distrito, pero nos parece que también ella conforma parte de este grupo que consideramos sea quien ayude a conducir la elección de los jóvenes que formarán parte del Consejo Distrital Juvenil. Entonces, dejo a vuestra consideración la propuesta que la Gerencia de Desarrollo Humano les hace llegar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Contreras. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro amigo, el representante de la Organización de los Estados Americanos, el señor Pablo Zúñiga. Pablo, por favor, si te puedes poner de pie para que los miembros del Consejo te conozcan y además para que te sigan ahí a través de las ondas de Miratv. Muchas gracias por tu participación. La participación de Pablo Zúñiga siempre ha sido una participación muy activa con temas que tienen que ver con la juventud. Él ha estado apoyando desde la OEA muchísimo estos espacios que se van creando, estos espacios participativos. Nosotros en Miraflores tenemos varios espacios participativos con los niños, los adolescentes, ahora un consejo juvenil y así tenemos algunos otros espacios para lo que es el ejercicio, la participación vecinal. Me gustaría saber, Carlos, si las personas propuestas todas se encuentran por acá. Hay una persona presente que es Michelle Sirwa, que está... Si se puede poner de pie para poderla conocer también y que se acerque un poquito más acá porque no se le ve mucho en la esquina. De manera tal que no solamente es la presentación hecha por ti, que ha sido muy clara, sino que personalmente también se puede poner acá adelante, para que la conozcamos. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Entonces, lo que se acaba de proponer es que tres jóvenes que han estado muy activos y que con su participación han ido forjando una ordenanza justamente de creación de un consejo juvenil participativo, puedan estas tres personas ser parte del comité electoral para después elegir a los consejeros. Eso es lo que vamos a votar en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta de algún miembro del consejo que quisiera algún esclarecimiento, alguna idea adicional. De repente preguntarse, se van a elegir a siete, ¿verdad? ¿Cuántos miembros se van a elegir en total? ¿En total? Son 16, son 16, pero se eligen de las tres áreas a siete. Así es. Y también hay un, dentro de las organizaciones, disculpe doctor por la interrupción, de las organizaciones va a haber una reunión donde ellos van a ponerse de acuerdo para elegir a sus representantes. La elección del comité electoral es que acompañe los dos procesos, el proceso de las zonas. Entonces, no sé si ese mecanismo les queda claro a todos los miembros del consejo. No, a la señora, no le queda mucho, muy claro a nuestra amiga Eugenia Cesareo, le damos el uso de la palabra para esclarecer esto y que todos estemos muy, muy claros en el detalle. Una primera aclaración, por favor. Muchas gracias por darme la palabra. Se dice que este consejo estará compuesto por 17 jóvenes, de los cuales 16 son jóvenes vecinos de Miraflores. Y el número 17, ¿quién va a ser? Así es. En la ordenanza se menciona la presencia de un secretario que es un joven que la municipalidad encarga. O sea, hay un representante que es el secretario, digamos, el articulador de todos los jóvenes que lo coloca a la municipalidad. En este caso es el señor, el joven Alfredo Lee, que va a hacerse cargo como secretario del grupo de jóvenes del consejo. Por eso es que son, por eso es esa diferencia en números. Muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Quiénes van a votar en la elección que se va a convocar? ¿Solamente jóvenes? ¿Y a los jóvenes de la juventud prolongada nos dejan de lado? La juventud prolongada siempre puede terminar votando. Por ejemplo, ahora vamos a tener alguna votación de varios miembros de la juventud prolongada. Pero, por favor, Carlos, si puedes dar respuesta a la inquietud de la señora Eugenia Cesario. Sí, la idea de la conformación del Consejo Distrital de Juventud es la representación de los jóvenes. Y que son ellos, ese grupo etario, el que va a elegir a quienes lo representan. Es por eso que está esa restricción. Gracias. Muy bien. Sí. Señor Teniente Alcalde, ¿tiene usted el uso de la palabra? Sí, también me gustaría preguntarle a Carlos si nos puede explicar, digamos, cómo va a ser el proceso por el cual las organizaciones nombran a sus nueve representantes. ¿Qué organizaciones son estas y cuál es la modalidad, digamos, de selección de sus representantes? Claro. El proceso se inicia con una inscripción de las organizaciones juveniles. Hay ya organizaciones que todos conocemos, por ejemplo, los Boy Scouts. Hay grupos religiosos de las diferentes iglesias. Hay también organizaciones que tienen, impulsan o desarrollan alguna actividad de promoción social. y a todas se les comunica y se les convoca a conocer qué es el Consejo Distrital y que ellos pueden formar parte del Consejo. Estas organizaciones se van a reunir, se les va a explicar en un taller en qué consiste y entre ellos tienen que elegir a sus representantes porque son instituciones que tienen otro perfil diferente al territorial, que a veces es un interés más vecinal. En este caso es un interés de repente por algún tema que puede ser, no sé, la accesibilidad de personas con discapacidad, puede ser algún otro giro que pueden tener también los jóvenes. Esta modalidad mixta nos permite también asegurar este tipo de representación porque estos dos modelos existen en otros consejos también. ¿Pero todavía no está determinado cuáles son esas organizaciones? No. ¿Tendrán que acreditarse y...? Así es. Este momento es un hito en el desarrollo del Consejo. El hito es que se conforma el Comité Electoral y a partir de este momento empiezan ellos a trabajar todo el desarrollo de la elección hasta culminarlo. Ellos cuentan, vuelvo a repetir, como una asesoría de las organizaciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la OEA y otras que nos van a permitir asegurar una elección democrática y representativa de los jóvenes. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. Le damos el uso de la palabra al señor Marlon Ánguez. Sí, señor alcalde. Entre todo, felicitarlo por la promoción de la creación de este Consejo Distrital de la Juventud. Tiene una proyección, a mi entender, ilimitada. Y quisiera sugerir, ante la situación que tenemos propias o pocas juntas vecinales constituidas, que desde la oficina de participación vecinal se promueva la participación de algunos vecinos conocidos, participativos, de buena voluntad, que puedan promover en sus respectivas zonas la inclusión de estos jóvenes activamente en la conformación de este Consejo Distrital de la Juventud. Yo creo que es una alternativa viable. Bien, siempre son sugerencias que se van a recoger y se van a evaluar y encontrarse algún elemento valioso para lo que se quiere lograr, se van a terminar ejecutando. Muchas gracias por la intervención, que creo que es muy valiosa, sin duda. Y lo que yo quiero resaltar es que esta es una ordenanza que se ha gestado desde las cabezas de los propios jóvenes. Ellos han sido los impulsores de este espacio participativo y es una de las cosas que nosotros más valoramos, haberlos escuchado a ellos y haber hecho una ordenanza que además ha sido votada en el Consejo, no de Coordinación Local, sino en el Consejo Distrital, que hace un rato tuvo una sesión. Entonces, son cosas que se van construyendo. Aquí hay algo muy novedoso, pero muy rico, justamente en recoger la participación de los jóvenes. Nosotros tenemos mucha participación con los jóvenes. No en vano tenemos dos jóvenes hoy día que me acompañan del Colegio Pestalozzi. Ya hace un rato les pedí que se presenten, pero para los nuevos miembros del Consejo, por favor, pónganse de pie los dos muchachos del Colegio Pestalozzi. Muchas gracias. La señora Cesareo se siente identificada. Gracias porque he hecho a los muchachos del Colegio Pestalozzi, ya proviene de ahí, se pone de pie por eso. Entonces, fíjense, tenemos este tema participativo con jóvenes que me acompañan. Yo voy a colegios. Hay un programa que se llama El Alcalde en tu Colegio. Tenemos los consejos que han mencionado de los niños, los adolescentes y ahora este Consejo Consultivo de la Juventud. Y tenemos otros espacios también para la participación vecinal. De hecho, este es un espacio de participación vecinal. El presupuesto participativo, las sesiones de consejo, los usos de esos mecanismos que hemos creado para que las personas puedan también estar cerca de la municipalidad, como el aplicativo. Estamos desarrollando nuevos aplicativos con muchachos que han trabajado durante todo, 24 horas aquí en este salón, nuevos procesos para poder lograr que las personas estén más cerca de la municipalidad. Entonces, lo que hemos ido haciendo es, hemos ido abriendo espacios. Muchos de ustedes también han participado en estos espacios, en nuestras prácticas de los días miércoles, que abrimos las puertas a esta muy buena práctica que se llama gobernando con el vecino, con los vecinos. Entonces, lo que nosotros queremos es poder escuchar y poder hacer esa voz del vecino una voz que tenga un planteamiento válido al interior de la municipalidad. Muy bien. Dicho esto, creo que estamos en capacidad de votar, salvo que haya alguna otra pregunta de algún miembro del Consejo de Coordinación Local. Si no hay preguntas, procederemos a una votación muy importante, diría histórica acá, de poder dar paso a quienes van a ser miembros del comité electoral. Aquellos miembros del Consejo de Coordinación Local que estén a favor de aprobar la propuesta, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha votado y se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Realmente agradezco mucho la participación en ese sentido y la votación. No sé si tenemos algún otro tema más, señorita Secretaria General del Consejo. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado. Por favor, aquellos miembros del Consejo de Coordinación Local que se sientan cómodos de aprobar esto, por favor, exprésenlo levantando la mano. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.